Saludos seguidores, les habla Klaus Riker y bienvenidos a este vídeo de Final Fantasy Braillexviews y es martes de noticia en Braillexviews y como todos los martes entonces vamos a repasar las noticias de la semana de Braillexviews y pues vamos a comenzar con una de las noticias que bueno para algunos podría que sea interesante pero para mí básicamente indica banner de ahorro y es el banner de Final Fantasy 13 o diría yo la segunda parte del banner de Final Fantasy 13 donde vamos a tener a Daughter of Destiny Vanille y Grateful Champion Fang son creo que las dos unidades que faltaban no sé si hay más y habían puesto a Hope y creo que vino junto con Lightning Hope y Lightning creo que venían juntos y ahora están ellas dos no sé si después van a poner a Snow o alguna otra unidad honestamente no estoy seguro de estos banners no he visto mucho pero la verdad es que no me parecen así como para apostar por ellos aunque no lo sé porque honestamente no sé qué tan buenos son con respecto a sus step ups los mismos de siempre tenemos el step up de 8 pasos así de 8 rondas que son de 3 pasos y el limitado de 1 por player que es el de 25k bastante buenos que bueno que Gumi no los ha cambiado espero que no los cambia menos que sea para mejor y bueno para los que estén interesados en hacer pull por estas unidades saben que pueden hacer estos step ups son grandiosos en todo caso Daughter of Destiny Vanille es una unidad mágica con debuffer según lo que dice acá no va a tener ningún tipo de upgrades para la versión global en todo caso su Super Thrust Master Reward es el Oerbas boom espero haberlo pronunciado bien aumenta la magia y el espíritu en 60% aumenta la resistencia stop y te permite escapar de la muerte cuando el HP está por encima de cierto punto esto significa que tiene Guts que es esta habilidad donde si te hacen un golpe crítico que te podría matar de un solo golpe en vez de eso te va a dejar en 1 HP siempre y cuando tu HP esté encima de cierto nivel alguno de estos niveles es 10% de HP hay algunos que tienen hasta uno que sea encima por 2% y te dejan 1% hay distintos tipos de niveles de Guts pero por lo general el más común creo que es el de 10 si está por encima de 10% de HP e intentan matarte de un solo golpe no te matan simplemente te dejan en 1 de HP con respecto a su Thrust Master Reward es el Malboros 1 de Final Fantasy 13 obviamente es un látigo y esa es la parte negativa de este TM porque a nivel de magia y espíritu me parece que está bastante decente pero tiene 2 puntos negativos bueno aparte de que también tiene un punto positivo que aumenta el HP en 30% no leifica poción y parálisis pero es un arma a 2 manos primer punto malo porque para cuando tienes stats como 125 de magia por ejemplo tener ser un arma a 2 manos es perjudicial porque tú podrías quererla de repente por los 30 de HP porque no leifica poción y parálisis y porque a su vez te da 108 de espíritu así que si fuera un dual wielder sacrificas un poquito de magia de esa segunda arma que a veces tampoco cuenta mucho y pusieras un arma mejor en la primera mano pero hacer 2 manos ya entonces complica la cosa la otra parte negativa es que es un látigo como todos ustedes saben no muchos personajes se benefician de los látigos el látigo es como el arma menos amigable para la mayoría de las unidades de Final Fantasy sobre todo porque siempre tiene stats regados entonces tú no sabes si tienes un látigo que te va a ayudar más a lo físico o a lo mágico y el personaje de repente es mágico y le puedes equipar un látigo o tienes látigos que están más atados a lo físico aunque mayormente están la mayoría atados a lo mágico creo pero igual hay personajes de repente físicos que podrían usar látigos pero entonces tienes puros látigos que tienen más magia que ataque esto es horrible los látigos para mí es la peor arma del juego la verdad con respecto a la próxima unidad que es Grateful Champion Funk tenemos que es una unidad con Global Upgrades es una atacante física obviamente una jumper porque es una lancer en todo caso su Super Thrustmaster Reward es Memories of Ragnaros y aumenta el ataque de los daños de saltos y de las habilidades de salto y también aumenta el ataque en 70% cuando equipas con una lanza no está mal me parece que son dos cosas bastante interesantes no sé qué tanto aumenta el daño de los saltos ya lo veremos cuando hagamos el análisis de la unidad pero la verdad es que 70% de ataque junto con este daño de salto para un STM lo veo como muy poco o no muy poco está bastante bien pero para mí no perseguible honestamente no perseguible con respecto a su Thrustmaster Reward es el Dragon Horn de Final Fantasy XIII por supuesto aumenta el ataque de 135 es un arma a dos manos y aumenta el daño físico contra dragones me parece apestosísima apestosísima primero porque es un arma a dos manos y como ustedes saben a veces es mejor equipar a los lancer tipo Dual Wheel porque podemos de repente sacar mayor provecho de su habilidad de Jump como es el caso por ejemplo de Seed a mí me parece que eso es una muy buena estrategia en muchos casos así que tener una lanza a dos manos a veces es perjudicial y lo otro es que 135 ataques súper bajo incluso si tienes el daño contra dragones si de repente hubiese sido un arma para Dual Wilders estaría genial porque la pones en la segunda mano te da ese ataque adicional para dragones y 135 podría ser algo que podrías aceptar siempre y cuando la otra arma sea un arma bastante buena pero en este caso guácala si no me gustó para nada no me gustó obviamente tiene Global Upgrades ya eso lo veremos si hacemos un review de esta unidad quise quiero hacer un paréntesis aquí quise hacer un review de la unidad de de esta unidad de oh por dios de Reagan la unidad de Reagan quise hacer un review de esa unidad sin embargo no pude hacerlo por tiempo de igual forma si todavía ustedes la quieren díganlo en los comentarios que con mucho gusto entonces hago un review de la unidad no la quise hacer a estas alturas porque pienso que ya está como bastante tarde para hacer un review hay varios reviews por allí pero si igual quieren el review de la unidad porque les digo está súper 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 fantástica espero en algún momento tenerla no voy a hacer pull por ella pero espero tenerla en algún momento incluso si pasa de moda espero tenerla porque de verdad que si me pareció que está fantástica pero como les digo para mí no es ya como particularmente bueno hacer el review a menos que ustedes quieran si lo desean háganmelo saber en los comentarios y les hago el review bien con respecto a eso ya entonces estas son las dos unidades para mí es un banner de ahorro totalmente sin embargo si te gustan las unidades y resultan ser decentes entonces ve por ellas porque la verdad es que en esta actualidad en final fantasy honestamente cualquier unidad que utilices de las más nuevas siempre van a ser bastante útiles en todo caso la otra noticia es que tenemos un evento de la raid de final fantasy 13 es guiding hands como todos los eventos de raid vamos a tener vamos a ganar recipes y todo este tipo de cosas que van a estar incluidas en el raid box porque este es otro raid box lo que me encanta los raid box me encantan ojalá lo sigan repitiendo de esa manera porque recibes lo que quieres y incluso si ya recibiste lo que quieres en una de las box y quieres seguir adelante puedes seguir adelante sin estar recibiendo la otra basura que no quieres eso es lo que más me encantó de este tipo de eventos en todo caso lo único malo de este evento es que entre las recipes y las cosas que te dan honestamente los equipos siempre son equipos para principiantes y yo diría que a estas alturas del juego ni siquiera para principiantes sirven porque los principiantes ya pueden obtener incluso mejores equipos con los tms de algunas unidades con los eventos de de incluso los primeros eventos de final fantasy y ya fácilmente pueden arrasar con la mayoría de los eventos sólo con unidades de seis estrellas lo pueden hacer súper sencillo si avanzar en las primeras fases de bray equis ahorita es súper fácil y estos equipos no ofrecen absolutamente nada absolutamente nada ni siquiera para los nuevos y pero igual forma los raid box son interesantes porque nos van a dar tiques tiques de selección por lo que veo y vamos a tener un boost de todas estas unidades en esos porcentajes lo que me agradó es que van a utilizar las unidades esper y también las unidades de final fantasy 7 lo que me parece súper genial porque así me da la oportunidad de tener un poquito más de bonos porque tengo los bonos de la mayoría de estas unidades gratuitas tengo los bonos de estas unidades de esper y así me olvido de lanzar por cualquiera de estas unidades incluso miren más bonos hacia acá abajo si de casualidad tienen alguna de estas unidades perdonen me ahogué un poco alguna de estas unidades en seis estrellas bien básicamente es eso la otra noticia y una de las más importantes las más esperadas es que viene la segunda parte de dark vision así que a preparar todas esas unidades para arrasar con estos enemigos vamos a comenzar como siempre a partir del mantenimiento después del día 28 de mayo y van a estar disponibles en las áreas 1, 2 y 3 en cada uno de los días correspondientes esta vez si me comprometo a tratar de sacar estos trials lo más rápido posible realmente me comieron estos trials en la entrega anterior de hecho el último trial de Ramu para serles honestos ni siquiera lo terminé y no por no tener a los equipos por falta de tiempo por falta de tiempo únicamente fue una semana bastante pesada y fue súper complicado hacer videos pero en esta oportunidad vamos entonces a tratar de hacer los videos lo más pronto posible para que puedan ver cómo se puede resolver de hecho básicamente es más o menos el mismo esquema de la vez pasada vamos a tratar de utilizar las mismas unidades voy a tratar de utilizar a mi cloud para simplemente borrar de la faz de la tierra a la mayoría de los enemigos físicos sé que va a ser súper más sencillo hacerlo de esa manera sobre todo si puedes hacer el cap del daño de él junto con una cadena eso va a ser fantástico utilizar a clavo aquí va a ser genial o por lo menos eso es lo que yo creo del resto de la noticia es básicamente lo mismo que ya saben del primer Dark Visions así que no lo vamos a repetir la historia continúa también así que por aquí vamos a tener más lápices para ahorrar así que esta va a ser una semana de ahorro porque vamos a recibir lápices de varios frentes ya van a ver que hay otro evento por allí que nos va a permitir recibir más lápiz y wow eso me parece súper genial con respecto a la próxima noticia también vamos a tener otro login bonus en este caso es el júbilo de junio así es como se llama porque ya viene junio así que precisamente es por eso me encanta porque va a ser a partir del primero de junio hasta el 7 de junio nos van a dar un ticket 10 más 1 y una buena cantidad de lápices está súper genial lápiz gratis para mí siempre es algo positivo tenemos el World Revisit es decir el World Reset de Japón que nosotros lo llamamos como la revisita del mundo ok vamos a tenerlo a partir del primero del lunes primero también de lunes primero de junio y vamos a poder sacar una gran cantidad de lápices de acá en este caso creo que estos son los mundos vamos a revisitar el Kindle of the Far The Land of Chrysalis Wandering Land The Realm of the Dragon King sí vamos a revisitar varios de estos mundos y vamos a poder sacar lápiz de ellos lo que me parece súper fantástico aparte de otras cositas más porque saben que con los Hesper los premios son diferentes a los lápiz bien eso básicamente es el World Revisit Quest tenemos el Dark Vision 2 Ticket Summons básicamente lo mismo que el Dark Vision 1 vamos a estar recibiendo tickets con un login diario que dentro de poco van a haber esto lo podemos gastar en esto para la oportunidad de recibir alguna unidad que nos permita participar en Dark Vision en este caso me parece que este banner va a estar incluso más interesante que el pasado porque están incluyendo ya a unidades más modernas como Cloud el cual también te va a ayudar fantásticamente a pasar varios Trials también veo que está Riku por ahí así que puede ser una oportunidad de obtener mi primera Riku que la he querido yo no sé por qué no hice pull en ese banner realmente me arrepiento pero bueno en todo caso de igual forma me parece que está súper genial el hecho de que podamos hacer esto y nos van a dar tickets gratis así que por allí ya vamos bien y lo vemos acá porque ah no bueno esta no es la noticia de igual forma tenemos el Battle of the Hidden Treasures así que es una oportunidad para que entren todos los días mientras esto esté activo ok va a estar activo a partir de este mantenimiento del jueves 28 y por lo general siempre lo mantienen uno o dos semanas en este caso creo que son dos semanas sí hasta el 6 días son dos semanas que lo van a mantener genial y nos van a permitir obviamente con esto poder sacar varias cosas que nos hacen falta como los Snapper para Guild los Capture para darte más nivel a las unidades para poder subir de nivel a las unidades también vamos a obtener POTS por lo general te dan POTS y otras cositas interesantes a mí personalmente me encanta hacer esto porque te da un boost en tu consumo de recursos para subir tus unidades de nivel bien eso por ese lado ya tenemos esa noticia cubierta tenemos un Half Energy para todas las tres temporadas ok temporada 1 2 y 3 va a tener mitad de energía así que es la oportunidad de ponerte al día de sacarle provecho por el World Revisit y por el nuevo Quest las nuevas historias de Quest que están llegando para la tercera temporada así que no pierdas la oportunidad de sacarle el máximo provecho a esa Half Energy a esa mitad de energía y finalmente terminamos con la noticia del Special Login Bonus que básicamente nos van a dar varios premios durante 7 días y a su vez vamos a estar miren todos los players recibirán un ticket por día al loggearse en su mailbox así que si tienen estos 7 días vamos a recibir 7 tickets que nos van a servir para hacer 7 pulls por la oportunidad de recibir una de las tantas unidades que aparecen allí que podrían de verdad esta vez sí ser útiles para ello ahora les digo no compren tickets si hay bundles o ese tipo de cosas que les van a hacer comprar tickets no 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 lo hagan no vale la pena porque esto esto no es 5 estrellas garantizadas para ningún tipo esto es un pool bastante grande donde van a incluir también unidades de 3 estrellas unidades de 4 estrellas y tienes y estos tickets básicamente son como los Rare Summon tickets regulares es decir tienes una probabilidad pequeña de obtener una unidad de 5 estrellas así que gastar lápiz por esto por esta improbabilidad no no es bueno y finalmente tenemos todo lo demás que es el mantenimiento la introducción a los 5 estrellas garantizados y el intercambio tanto de tickets como de Summon Coins para este Step Up básicamente eso así que por allí ya estamos cubiertos también y esas son las noticias de la semana bastante cortas bastante prácticas nada así súper novedoso no trial esta semana lo que me parece bien porque estoy súper atrasado con los trials honestamente no sé qué rayos me pasa pero estoy súper súper atrasado con los trials voy a empezar a hacer a ponerme el día con videos para los trials también porque los he querido hacer todos los días pero por X o Y siempre se me pasa el tiempo en algo y termino sin poder hacer videos que es lo que más quiero hacer de verdad para el canal videos de trial para enseñarles cómo he pasado algunos de los trials pero la verdad es que hay algunos que ni siquiera he podido pasar así que no que no les he dado ni la primera oportunidad para intentar pasarlos entonces voy a empezar a hacer eso con un poquito más a menudo también bien con eso ya terminamos estas noticias no sé si lo dije al momento de revisar el banner de unidades pero ven si se dieron cuenta no hice ningún tipo de review de unidades de estas unidades esper que vinieron las cuales también están bastante interesantes como Reagan como Edel Edel está súper interesante la unidad no pierdan la oportunidad de adquirirla de verdad es una muy buena unidad sobre todo para jugadores relativamente nuevos les va a servir bastante pero la cosa es la siguiente no lo hice porque fue una semana bastante pesada para mí bastante trabajo fuera de mi canal de YouTube y honestamente si quisiera hacerlo pero como ya veo que es un poco tarde no estoy seguro si de verdad valga la pena o no pero si ustedes desean que yo haga estos reviews escríbanme en los comentarios sin ningún problema entonces yo los haré pero me gustaría saber qué opinan para ver si hago el review de estas unidades Reagan de verdad que es una unidad fantástica en todo caso ya su banner está por pasar creo que ya está en su segunda semana o es su primera semana si es su primera semana todavía tengo la oportunidad de hacer el review para ustedes si es la primera semana de hecho viene la segunda semana de él así que todavía el banner va a estar disponible por allí así que si quieren el review de Reagan díganme y obviamente lo voy a hacer para ustedes por lo pronto ya entonces hemos terminado con este video muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final del mismo si les gustó no olviden dejar un like suscribirse a este canal si no lo han hecho todavía y comentar obviamente compartir este video con todas las personas que puedan y ayudar a crecer más este canal estoy súper contento y súper orgulloso de todo el apoyo que me han dado sobre todo en las comunidades en las redes sociales para hacer crecer mi canal hemos estado ganando un poquito más de seguidores todos los días allí a paso de vencedores y de verdad me siento bastante bien porque ya estamos cada vez más cerca de mi primera meta que son los mil suscriptores y así poder entonces continuar haciendo videos para ustedes sobre todo con las ganas que tengo ahorita de diversificar el contenido de este canal bien sin más nada que decir me despido su servidor Cloud Striker a través de Bobayana Gamecoms y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!